¿Cómo estás Claudio? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, ¿cómo andas vos? Que venís recuperándote. Te hemos mandado saludos acá desde el programa, espero que te lo hayan hecho saber. Se te ve bien por lo menos. Afortunadamente mi cuadro fue un cuadro moderado, si bien estuve internado no fue tan grave. Bueno, lo contaba recién Natalia, la gravedad de la situación y la cantidad de muertos que hay acá. La verdad que en ese marco lo mío fue algo moderado. Recuperándome y con la misma fuerza para seguir peleando por los intereses de nuestra clase, que es lo importante. Ya que estabas contando que te habías contagiado de COVID, contanos tu experiencia. ¿Cómo fue ser paciente de COVID en un sistema de salud que está a punto de estallar? ¿Cómo viste la situación en los hospitales, de los trabajadores de la salud? Sí, es muy complicado, es desastroso tener la mala suerte de contagiarse hoy en la Argentina y tener que ir a internarse. Mi experiencia, digamos, no fue de las peores, pero estuve dos días, casi dos días y medio, en una guardia con oxígeno, con la vía intravenosa, esperando un traslado, teniendo obra social, teniendo obra social. Así y todo, fue una experiencia bastante traumática. Lo que sí, aprovechando que es el día de las enfermeras y los enfermeros, mandarle un gran saludo y hacerlo extensivo a todo el personal de salud, porque lo que hay que decir es que en el medio de esa angustia que uno vive cuando está internado, que no sabe si sale o no sale, si vuelve a ver a sus amigos, a sus familias, la fuerza, el trabajo, el esfuerzo que le ponen las trabajadoras y los trabajadores de la salud es lo único que mantiene todavía, digamos, con esperanza a los pacientes, a los que entran a terapia intensiva. Así que, traumática, es una experiencia traumática. Traumática, y ya te digo, yo teniendo obra social, hay que tener lugar de esas trabajadoras y esos trabajadores que ni siquiera tienen obra social, que dependen del hospital público, en el marco de una salud que fue abandonada por todos los gobiernos durante décadas, que no tuvo nunca la inversión que se necesitaba, que obviamente cuando empezó la pandemia estaba en ruinas y que sigue siendo insuficiente para poder limitar la cantidad de pacientes que se multiplica en día a día. Y obviamente que esto también tiene relación con una política de falta de vacunación en el marco de un sistema que es, como lo decía también el compañero de Chile, totalmente desigual, que es nefasto, donde en el medio de la pandemia han ganado como nunca a unos poquitos nacionales, mientras que la mayoría de la población, los trabajadores, los sectores populares, no solo nos hemos empobrecido, sino que hemos pagado con nuestra vida muchas veces estos grandes negociados. Claudio, te quería hacer una consulta o por lo menos preguntarte, vos como trabajador del subte y ahora diputado del PTS dentro del Frente de Izquierda Unidad, ¿cómo ves la situación de que esta en la que todos los días, todos los trabajadores vivimos, trasladándonos de nuestra casa al trabajo, de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, en una situación donde hace más de un año que estamos en pandemia y los esenciales siguen sin las vacunas y viajando en las condiciones que estamos, ¿no? Sí, es parte de la crítica que se viene haciendo, que venimos haciendo, que hacen ustedes también en cada programa, a la política de salud que tienen los diferentes gobiernos, tanto el nacional, el de la ciencia, el de CABA, no hay mucha diferencia, tratar de responsabilizar a cada uno de los trabajadores y trabajadoras, diciendo que la responsabilidad individual de cada uno es la que hace la diferencia, cuando en realidad la política de Estado es lo que hace la diferencia. Yo escuchaba a Natalia recién también plantear que no tienen las licencias que corresponden a todos los trabajadores por ser de grupos en riesgo, los trabajadores de la salud, no lo tienen en la provincia, están prohibidos por un decreto de PISILOC, nosotros hemos presentado las licencias y lo rechazó, digamos, en primera línea, el bloque del frente de todos y obviamente el bloque de Juntos por el Cambio. También rechazaron un proyecto para centralizar el sistema de salud, lo que es el sistema público, de obras sociales y el privado, para poner todos los recursos realmente al servicio del frente de la pandemia. En la pandemia se han negado, los negocios de empresas de salud, de los grandes laboratorios y las farmacéuticas, y en el caso del transporte, pasa algo muy sincronizado a las empresas, se exponen a las trabajadoras y a los trabajadores, además de los subsidios que reciben, obviamente las empresas de transporte, que es una decisión histórica que tenemos, sin ningún tipo de protección, sin, digamos, las condiciones de... Bueno, los problemas no son estas clandestinas, que sí, o sea, están mal que se hagan, pero no son los problemas, hay que ir a constitución, hay que ir a retiro, a las 7 de la mañana hay que viajar en un tren, hay que viajar en un subte o en un colectivo, para darse cuenta que los contagios están ahí, también en todo lo que se hace, digamos, desde los trabajos, o sea, en las farmacéuticas, también hay que ver cómo se contagian, porque a los empresarios no les importa garantizar ningún protocolo, ningún tipo de recurso para la salud de sus trabajadoras y de sus trabajadores, y ahí es donde está la clave. Y en el gobierno, obviamente, que no sirven discursos que no se necesitan, y lo que se necesita son recursos, que no están, o se destinan a pagar la deuda externa, o a seguir privilegiando las ganancias de las grandes patronales, esa es la realidad, en el transporte estamos igual, en las fábricas, en el subte, nosotros la estamos exigiendo, pero entendemos que esto se debe dar, en todo caso, los trabajadores tienen presencialidad, los dos no están vacunados, el personal de salud todavía no está vacunado del 100% con las dos dosis, como para poder estar en primera línea con la seguridad que da por lo menos la vacunación. Bueno, estamos así, mientras que hay vacunas de sobra, para poder vacunar a toda la población, pero son partes de un negocio que se van de los laboratorios, que se van a México, y después a los países del primer mundo, que ustedes han planteado al principio del programa, hay que aplicar las patentes, hay que tomar esos laboratorios, por el frente de izquierda unidad, declararlo de utilidad pública, ponerlo al servicio de la población, de los trabajadores de las horas, y vacunarnos a todos, o que se ve hoy, la cantidad de muertos, la cantidad de contagiados, no sea así, que no tengamos que pagar con nuestras vidas, los trabajadores y las trabajadoras, una vez más, los negocios, las grandes empresas. Lo que decían de la gasolina, o digamos de la nafta, del precio de aumento de los transportes, en Colombia, o en Chile, demuestran lo que es este sistema, un sistema injusto, el origen de todas las desigualdades, donde hay poquitas manos que acumulan la mayoría de los recursos, y la enorme mayoría de la población del mundo peleando por niños. En la cuestión de la salud, se trata de la vida o de la muerte. O sea, hasta en esto, se... Claudio. ...existe, porque acá se trata de gente que acumula vacunas para hacer negocios, mientras millones se mueren en el mundo, que se podrían salvo, contagian también, porque no están los recursos a donde tienen que estar. Está clarísimo que hay un interés en los gobiernos de un sistema para seguir, digamos, privilegiando los negocios y la ganancia capitalista, y nosotros tenemos que cambiarlo. Los trabajadores podemos hacerlo, tenemos la fuerza para hacerlo, pero tenemos que tratar de unir toda la fuerza a que esto cambie, para dar vuelta de una vez por toda la tortilla, como decían muchos compañeros en los diferentes programas de multimedia. Con respecto a esto que estás diciendo, te invito a ver extractos de distintos expertos que dieron su opinión en el noticiero Lauta Spoiler, y después hablamos de qué opinas. La trabajadora de la enfermería... Los tiempos entre las pandemias o las grandes epidemias se van a ir acortando cada vez más. O sea que, por ahí, quizás no tengamos otra pandemia con esta y ojalá que no la tengamos, pero podemos tener epidemias importantísimas. Y tampoco... No estamos seguros de que el sistema de salud vaya a resistir esto. Entonces, el sistema de salud tiene que empezar a ser mejorado, tiene que ser visto como una prioridad por los diferentes tiernos. Tiene que ser... Hay que sentar en la mesa de discusión, de ver cómo mejoramos y cómo debe ser el sistema de salud para nuestro país. Para que llegue a todos y de todos de la misma forma. Argentina tiene tres vacunas, básicamente, que han hecho contratos, es UNIV, que es el segundo la de AstraZeneca y el tercero la de Sinopharm. En general, las vacunas no han llegado a la cantidad que uno tenía previsto. Un previsto de éxito, de éxito, a cumplir con la población objetiva es vacunar a toda la población mayor de 60 años en el mes de junio, ¿no? Estos son 7.300.000 individuos. Nosotros lo que estamos haciendo es apoyando una petición que en realidad fue hecha ante la Organización Mundial de Comercio en octubre del año pasado por India y por Sudáfrica, que ya tiene el apoyo de más de 100 países que, bueno, que están a favor de esta exención. Entonces, ¿qué pasaría si se adopta esta propuesta? Los países pueden optar por no otorgar, hacer cumplir y, digamos, no aplicar las patentes y otro tipo de exclusividades y, bueno, esto va a facilitar una mayor producción y va a haber un mayor suministro en todo el mundo, más allá de que los precios van a ser menores. Pero en este caso no estamos hablando tanto de los precios de la vacunación, sino sobre todo del poco acceso porque no hay vacunas disponibles. Más a nivel, no hablo nada más de nuestro país en general porque también nos preocupa muchísimo de los países donde estamos trabajando, donde no se están cumpliendo todos esos acuerdos que se habían llegado, por ejemplo, el mecanismo COVAX, que es el sistema por el cual los países más pobres van a poder acceder a ciertas dosis y no están accediendo, no están llegando. Entonces, la verdad que, de nuevo, los estados se tienen que poner muchísimo más firmes, los estados tienen esa potestad de cambiar las cosas. Obviamente, por ejemplo, si se levantasen las patentes, podría haber una transferencia de tecnología y muchísimos laboratorios podrían empezar a producir esas vacunas y claramente, bueno, la pandemia terminaría mucho antes. lo que... El problema general de la vacuna es un problema mundial, primero y fundamental. Segundo, nosotros tenemos una asignatura pendiente que debía ser encarada en forma urgente, que es producción local genuina de vacunas, desde el inicio al final. Eso tendría que ser resorte del Estado y tendría que ser, digamos, un motivo central de trabajo. Ya tendríamos que estar trabajando, el grupo que está trabajando en esa perspectiva, tendríamos que haber estado trabajando con esa perspectiva desde mucho antes. En el terreno local, Argentina tiene que ser un país productor de vacunas. Punto. Y hay que invertir lo que sea necesario en esa perspectiva. Eso está toda la legislación sobre patentes y lo que queda claro en la discusión actual es, bueno, que las grandes corporaciones y compañías privilegian las ganancias sobre el acceso universal de todas las personas a las vacunas. Bueno, va en el sentido de lo que venías comentando vos, ¿no, Claudio? ¿Qué opinión te merece los expertos? Sí, lo que hay que decir por lo último que decía el especialista, en la Argentina se producen vacunas. Ya se producen. Digá, hay una decisión toma el gobierno que es ese laboratorio ponerlo al servicio de las necesidades de la población. Digamos, hay que declararlo de utilidad pública, porque, lo que decía también el especialista, es lo que nosotros venimos sosteniendo, se privilegia el negocio de unos pocos sobre los intereses de las mayorías populares y, en este caso, sobre la vida de decenas y decenas que mueren cotidianamente por este virus y que se podría evitar. Entonces, esta es la pelea, también es una pelea en la conciencia de las trabajadoras y los trabajadores que todavía tienen confianza en que los gobiernos realmente están tratando de hacer las cosas bien para evitar lo que las muertes. esto se demuestra que es falso, ni hablar de que muchos de los recursos para la salud se están yendo en el pago de deudas que son ilegales y legítimas, como ya se demostró, que se le sigue, digamos, dando subsidios a las patronales, que se le sigue pagando, el Estado le sigue pagando parte de los salarios a las patronales. O sea, hay una política de Estado que no es la que responde. digamos, si el Estado estuviera en manos de los trabajadores, diríamos, que sea una economía planificada donde todos los recursos estén dispuestos a un servicio de la enorme mayoría de la población, del conjunto de la población y no de algunos pocos que acumulan, 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 y las familias enteras sin trabajo, sin trabajo, sin cama, sin acceso a la agua, sin acceso, que se mueren y que muchas veces ni siquiera en las estadísticas, porque esto también hay que decirlo, las estadísticas muestran una parte de la realidad y hay otra estadística que es la que no se conoce, la de la gente que se ha quedado sin poder pagar el alquiler, que están en la calle, que como se ve en algunos lugares ya tienen que ir a tomar un terreno para poder una bolsa o una chapa para que sus hijos no se mueran de frío, bueno, esta es la realidad de un sistema que hay que tirar abajo, que hay que cambiar, que no sirve, que se ha demostrado totalmente ineficiente para responder a la enorme necesidad que tiene la enorme mayoría de la población. Por eso también nosotros decimos que es una pelea en la conciencia, es una pelea para que los trabajadores pongamos nuestras herramientas, que son los sindicatos al servicio de esa pelea, sindicatos independientes, democráticos, y todas las cosas con la construcción de un partido de los trabajadores que de esa pelea sea el cliente como lo venimos haciendo muchos de nosotros hace muchos años. Es la única forma que tenemos nosotros para cambiar esta realidad, no lo va a hacer Alberto Fernández, no lo va a hacer la Catedral, no lo va a hacer uno de estos políticos que están muy cómodos con este sistema, que se han enriquecido, que tienen enormes privilegios, y van a dejar en ningún momento que para nosotros la clave también está en esa presencia de nuestra clase para ponerla en movimiento, de conjunto, unir con todos los lazos solidarios que corresponden, que necesitamos a dar esa pelea porque la podemos dar y la vamos a la gente y en eso también comparto con lo que decía el compañero de Chile, verlo yo. Espero que sea en esta generación para evitar enorme sufrimiento para nuestros hijos, para nuestros nietos y para la población. Más que claro, Claudio, muchísimas gracias por el tiempo que te robamos, nos da alegría verte bien, espero poder encontrarnos próximamente en las calles, ¿no? En las calles y en la pelea como siempre, cuando me recupero unos días más ya estoy para salir de vuelta al ruedo. Te mandamos de acá desde toda la producción que hacemos Mundo Obrero un abrazo enorme, Claudio. Igualmente para ustedes, gracias y saludo nuevamente para todo el personal de salud, para todos los trabajadores que somos los que movemos. Y como decía Claudio, no necesitamos discursos sino recursos y los recursos los vamos a conquistar si nos organizamos y dando la pelea porque evidentemente hay más discursos que son para garantizar las ganancias de unos pocos mientras que unos muchos las estamos peleando día a día.